En América no les incomoda que para la liguilla que se viene nadie dé un cacahuate por ellos, lo asegura Moisés Muñoz. Y es que sin importar el mal momento de las águilas, Miguel Ayuna asegura que América siempre será un equipo al que nadie quiere toparse en la fiesta grande. Yo creo que siempre hay equipos que uno pretende o buscaría evitar, en este caso creo que a América nadie le gusta topárselo en la liguilla. Siempre, siempre somos un equipo difícil en la liguilla, no es de ahora, no es de hace dos o tres torneos, es de toda la vida. Es un equipo que está acostumbrado a jugar con presión, que está acostumbrado a jugar con esa responsabilidad, que le es común estar en estas instancias porque se le exige, entonces son factores que pueden estar a nuestro favor. Por eso la Ayuna ignora lo dicho por Oribe Peralta en Santos, en torno a que América es simplemente un equipo más, por lo que tendrán que demostrar la valida amarilla en la cancha. Oribe creo que es muy inteligente, él tendrá sus motivos por el cual hace esas declaraciones. Yo lo que digo es que el escudo nosotros lo tenemos que refrendar con buenas actuaciones, así que dependerá de nosotros que seamos un rival de cuidado, que la gente nos respete y bueno, mañana tenemos una gran oportunidad. Y ahí que Muñoz concluye, ante los guerreros, América deberá conservar el cero en el Azteca y hacer daño en Torreón, para que el gol de visitante sea determinado. Mira, creo que si nosotros logramos hacer un buen partido en el estadio Azteca, tenemos buenas posibilidades porque, como lo mencionas, el gol de visitante te cuenta en algunos momentos doble, y si nosotros tenemos la capacidad de poder mantener nuestra meta en cero en el Azteca, pues en Torreón podemos, con un gol, obligarlos a ellos a abrirse, a buscar, ir al frente y nosotros podemos aprovecharlo. Adiós.